El nuevo sencillo del cantante tapatío Pedro Barreto tiene magia. El tema Nací para Volar es fruto no solo de la inspiración, sino de un sueño, de esos sueños que se vuelven realidad. Esta canción es muy peculiar, no iba a entrar en el disco, ya tenía otra canción prospectada, pero una noche anterior esta canción la soñé, la terminé como en mis sueños, y le hablé a Aldo Muñoz, que es un gran productor y es el productor del álbum Alquimista, le dije, oye, pues cancelá la otra canción, mejor esta, porque me acaba de asaltar en los sueños y tenemos que grabarla. Hace un tiempo, Pedro Barreto buscó nuevos caminos para su música y su vida misma, convencido en que no todo es recibir la aceptación y el apoyo del público, sino que habría que darles algo a cambio. Es así que decidió llevar alegría a personas que sufrían de alguna enfermedad, y fue así que nació su disco Alquimista, que gira en torno a darle la vuelta a las adversidades. Fuimos al Hospital Civil, al piso 9, a cantarle a los pacientes con cáncer, entonces fue una experiencia súper reveladora, reveladora de que realmente me di cuenta que yo no tenía problemas, lo que yo llamo problemas no existe, o sea, tener problemas es estar postrado en una cama sabiendo que quién sabe si la vas a lograr, entonces pues muy contento de compartirles rock, en ese tiempo toqué covers en inglés y toqué de Jimi Hendrix, a la gente pues le gustó mucho, y de ahí vino todo el concepto del álbum Alquimista, y yo creo que también por eso esta canción tenía que entrar ahí. Nací para Volar, canción dedicada a las personas con discapacidad, ya se encuentra disponible a través de plataformas digitales. Señal informativa, Alicia Presa.